El cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía a los besos Agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía a los besos Agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Se murió Sentimiento Sentimiento Torito Sentimiento Ayateo Amorcito Amorcito Tú por ser celosa y dictador En convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Sin alivio Le dio neumonía A los besos Agonista con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Se murió Se murió Oh, oh, oh